Hola a todos, bueno, lo prometido es deuda y vengo a traeros la receta de la tarta de manzana. La tarta de manzana se puede hacer de muchas maneras, bueno hay gente que la hace de 200.000 formas diferentes. Yo, esta en concreto, es una que aprendí en un curso de Paco Torreblanca y bueno, sabéis que es una maravilla todo lo que hace. Y por supuesto, esta tarta no podría ser menos, así que ya veréis si la hacéis, que os va a encantar. Y probablemente no hayáis probado algo tan bueno, ya os lo digo, aunque no os lo parezca, de verdad que es algo totalmente diferente, es delicada, es un sabor, bueno, súper deliciosa. Todo el mundo que la prueba, bueno, se vuelve loco, así que tomad nota, porque es bastante más fácil de lo que parece, simplemente hay que perder, bueno, pues un poquito de tiempo, pero es que el resultado es tan espectacular que merece la pena perder hasta el último segundo. Bueno, lo primero que vamos a hacer siempre que vamos a hornear o hacer una receta que lleva algo de horno es poner a calentar nuestro horno. Yo lo tengo calentando a 180 grados, como siempre, para hornear el hojaldre antes de montar la tarta, entonces, bueno, lo vamos a dejar que se caliente y de mientras vamos a hacer la crema pastelera. La crema pastelera, ya os puse la receta hace un par de días, pero la voy a volver a repetir, para que veáis que es muy fácil, no es necesario enfrascarse mucho con baños marías o con historias, porque haciéndola en el microondas es facilísima y queda de 10. Bueno, el primer paso que hay que hacer para empezar a hacer nuestra crema pastelera es calentar la leche con la nata, aquí tengo la leche, 200 mililitros de leche, aquí tengo la nata, luego os detallaré la cantidad de ingredientes, no os preocuparos. Entonces, metemos la nata, le ponemos la mitad del azúcar a ojo, no es necesario que sean x gramos, sino más o menos a ojo ponemos la mitad del azúcar, removemos bien, le ponemos una vaina de vainilla, y la llevamos al microondas, un minuto y medio, dos minutos, para que coja calor. Mientras se calienta la nata al microondas, vamos a mezclar las dos yemas de huevo, con el resto del azúcar, y la maicena. Mezclamos. Cuando empezáis a mezclar las yemas con el azúcar y la maicena, se os queda esto y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, pues no ha pasado nada, simplemente que estamos empezando a mezclar y al principio es así. Le das un momentito para que salga de las varillas y seguís moviendo, seguís removiendo con energía. Ir soltándola de las varillas, pues puede quedar en el medio. Seguimos moviendo hasta que veamos que blanquean las yemas, ¿vale? Así significa que estará bien hecha la mezcla. El azúcar lo que hace, bueno, es curar un poco la yema, es cocinar un poquito. Así que tenemos que darle con energía hasta que veamos que la mezcla haga como un color más fino, que es enseguida. O sea, no hay que estar aquí dos horas ni nada de eso. Ni se ferran al día para hacer esto, ¿eh? Mirad, ya tenemos la mezcla, ¿veis? Está mucho más blanca que cuando hemos empezado, está totalmente líquida. Está perfecta, podemos darle un poquito más. Bueno, ya tenemos nuestra leche caliente. Ahora yo raspo la vainilla después de ponerla aquí, porque hoy mi vainilla la tengo bastante tiempo y está un poquito seca. Pero bueno, lo podéis hacer antes o lo podéis hacer después. Abrimos la vaina de vainilla por la mitad. Las vainas se abren perfectamente por la mitad con la puntita del cuchillo. ¿Y veis? La abrimos. Raspamos el interior. Y estas semillitas son las que van a dar un sabor impresionante a nuestra crema. Lo habréis visto muchas veces cuando veáis las cremas pasteleras que llevan estas motitas negras, chiquititas. Esas son las semillas de la vainilla. Es lo que le da ese sabor a vainilla tan maravilloso. Una vez que tenemos todas las semillas de la vainilla, fijaos como que ahora va a ir explotando. Removemos bien. Tenemos la leche bien caliente porque en minuto y medio de dos minutos se calienta bastante. Llevar cuidado no hierva porque si os hierve os puede subir y se sale toda. Así que no le deis mucho, mucho tiempo. Vale, ya la tenemos aquí. Yo ahora voy a poner un poquito a la crema de las yemas, a la mezcla de las yemas, para que se atempere y coja un poco de temperatura. Porque si echamos de repente la leche, como está bastante caliente, se nos puede cuajar un poquito la yema. Entonces se nos quedará algún grumo. Con lo cual yo siempre hago lo mismo. Yo es que cojo un poquito de esta leche, siempre con un colador, porque puede quedar algún trocito de la vaina de vainilla. Le ponemos un poquito. E inmediatamente movemos con las varillas. Hasta integrar. Así, la mezcla de las yemas ya tiene temperatura, ¿vale? Ya no va a ser ese contraste tan heavy de frío a calor. Y así evitamos que se nos puedan cuajar o hacer, lo que os digo, hacer algún grumito. Ponemos el resto de la leche con las yemas. Mezclamos. Ya tenemos lista la mezcla de nuestra crema pastelera. Ahora simplemente la vamos a meter dos minutos al microondas y movemos. Bueno, ya hemos tenido dos minutos de nuestra crema. Fijaos cómo está. Súper espesa. Removemos para que se integre y para que quede toda uniforme. Porque, bueno, sabéis que el microondas puede ser fuera hacia adentro. Entonces los laterales están más rígidos, el centro está más líquido. Pero bueno, ahora lo mezclamos. Y fijaos cómo ha quedado nuestra crema pastelera en dos minutos de microondas. Una auténtica maravilla. Ya la tenemos lista. Ahora la tapamos y la reservamos. Vamos a cubrir nuestra crema pastelera con un film. Esto se llama filmar a piel. Lo habéis oído alguna vez. O bueno, pues cubrir a piel. Y significa que tenemos que poner el papel film que toque directamente a la crema. Vamos así con la mano para que la toque. Porque si no, hará una costra por encima. Y después se nos quedará rígido. Y eso no se puede comer. Encontrar los trozos y estéticamente queda fatal. Es horrible. Entonces, para enfriarla, siempre hay que enfriarla poniéndole el film, tocando la crema. ¿Vale? Ya la tenemos lista. La vamos a dejar aquí reservada en un ladito. Y seguimos con la tarta. Bueno, ahora vamos a preparar la masa de hojaldre. Tenemos que caramelizarla primero en el horno. Hay que hornearla primero para que quede crujiente y quede bien rica. Ya os dije en una de mis historias que yo utilizo esta masa, que es de Lidl. Es la masa de hojaldre con mantequilla. La masa de hojaldre, sobre todo ahora en verano, hoy que hay como unos 50 grados aquí en la cocina. Hay que manejarla muy deprisa. No podemos dejarla mucho tiempo porque se queda blanda. No hay quien la maneje y es un desastre. Así que sé que el verano no es la época mejor para hacer este tipo de tartas. Pero bueno, se pueden hacer llevando cuidado y siendo rápidos. Yo acabo de sacarla en este instante de la nevera. Y voy a prepararla ya para que no se me quede blanda y no la pueda manejar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con nuestra masa de hojaldre es desenrollarla, obviamente. Si se os queda muy blandita no vais a poder hacerlo, con lo cual es lo que os digo. Sacarla de la nevera en cuanto podáis. Si veis que cuando empecéis a manejarla se os ha quedado muy blandita porque la tenéis un poco de tiempo afuera o lo que sea. Meterla en la nevera, da igual. Muy bien, yo lo primero que hago como ves es despegarla del papel y darle la vuelta. Ahora vamos a formar los bordes de la tarta. Los bordes de la tarta sin ninguna complicación, sin ninguna historia. Simplemente es doblar hacia adentro la propia masa. Podéis ponerle un poquito de agua para que selle. Pero como le vamos a poner peso encima no se va a abrir, no le va a pasar absolutamente nada. Así que yo directamente la doblo sobre sí misma, sin más historias. Ya tenemos hecha la tarta, los dobles de la tarta. Veos cómo se queda. Así lo veis. Ahora lo más fácil de todo que es pintarla con mantequilla y ponerle un poquito de azúcar. Esto es tan fácil como coger mantequilla fundida que tengo yo por aquí. Como esta que tengo yo, la fundís en el microondas. Lleva cuidado porque la mantequilla funde enseguida y luego se explota y después en el microondas ha hecho un desastre. Así que darle golpes de 10 segundos, 10-20 segundos máximo porque si no os pasará eso y es una leche. Porque luego pues hay que limpiarlo. Bueno, pincelamos nuestra masa de mantequilla. Pero bien, hay que ser generosos porque esto también, bueno, pues aparte de que la masa lleva mantequilla le va a aportar un sabor riquísimo. Bien cubierta de mantequilla. Le ponemos azúcar, espolvoreamos azúcar por encima. Tampoco hace falta poner un kilo de azúcar, ¿vale? Simplemente, bueno, pues para que cristalice aquí con la mantequilla, caramelice un poquito y no salga esa carpa. Y haga que se quede la masa más crujiente, ¿vale? Ahora tenemos que darle la vuelta para hacer la misma operación por detrás. Entonces vamos a ponerle un papelito de horno. Los papeles de horno, sabéis que como, bueno, bien enrollados, pues luego se enrollan todo el rato y es un poco buena. Entonces un truco para que no hay que se me enrolla y que no se quede es simplemente arrugamos el papel. Lo estiramos, ¿vale? Y ya podemos hacer con él lo que queramos. Ponerlo en una bandeja porque, ¿veis? Ya ni se enrolla ni nos da problema. Así que lo ponemos aquí, lo pegamos un poquito y simplemente damos la vuelta. Levantamos el otro. Yo ya tengo la masa súper blandita. Ahora, si llegáis a este punto, cuando vais a quitar este papel, veis que la masa está excesivamente blanda. Podéis pasarla a la nevera cinco minutos y os haréis con ella. Bueno, pincelamos por detrás. Me ha costado mucho quitarla, ¿vale? Porque se ha hecho blandita. Es que sé, el hojalte tiene eso, ¿vale? Que se hace blandito en nada. Pero bueno, yo como soy un Juan sin miedo, se lo he quitado y ya está. Si veis lo que os digo, yo repito, que al despegar el papel se os va la masa detrás. Ay, madre mía, que blando no, no puedo. No pasa nada, la ponéis en una bandejita o así simplemente si tenéis una leja libre en la nevera y la dejáis. Nada, en cinco minutos otra vez está tersa y está mucho más rígida y os permitirá trabajarla mejor. Bueno, untamos de mantequilla como hemos hecho antes, exactamente la misma operación. Y le ponemos a jucar. A mí me gusta caramelizarla por arriba y por abajo porque es que la deja tan crujiente que luego a la hora de comerla no se te dobla, ¿sabes? No se rompe y queda genial. Vamos a poner otro papel de la nevera encima, vamos a hacer la misma operación, la probamos. Igual que parece una tontería, pero esto es súper práctico porque de verdad que a veces el papel este no quiere y se enrolla y bueno, perfecto. Lo ponemos aquí, le damos la vuelta para dejarla al derecho. Echamos la masa a la bandeja de horno, le ponemos peso encima, yo le voy a poner una base de un molde desmontable que tengo, ¿vale? Porque es redondo y para que pise bien el fondo. Le voy a poner esta bandeja que es de pírex, de cristal, que pesa un montón, que va al horno. La ponemos encima y esto ejerce la presión suficiente para que el hojaldre pues no nos suma hacia arriba. Así que una vez así, la llevamos al horno aproximadamente 15-20 minutos. Levantaremos el papelito y veremos si se va dorando la masa. Una vez doradita la sacaremos. Bueno, mientras tenemos la masa de hojaldre en el horno, vamos a preparar nuestra crema de almendras. Lo primero que vamos a hacer es montar la mantequilla con el azúcar. Lleva una pizquita de sal también y la ralladura de medio limón y media naranja. Montamos con las varillas. ¿Cómo sabéis que está montada la mantequilla con el azúcar? Bueno, pues porque va cambiando de color, se va quedando cada vez más blanquita y al moverla tiene pinta así como de mousse, con burbujitas de aire por el centro. La verdad es que yo me hubiera gustado que hubiera estado un poco más fría, pero ya os digo que aquí en mi cocina hace mucho calor. Aparte tengo el horno encendido, o sea que es bastante complicado. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Os quedará así, blanquita y veréis, como os digo, como si fuera una mousse, con burbujitas de aire. Esto se consigue aproximadamente al cabo de 2-3 minutos de estar batiendo, ¿vale? No es una cosa que pim, 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 le doy y ala ya está. No, tenéis que batir y cuando veáis que va cambiando de color, no se queda totalmente blanca, pero se aclara mucho la mezcla. Y va cogiendo volumen, crece un poquito, entonces cuando con la espátula moverla veáis que quedan como lo que os digo, como una mousse, como burbujitas de aire. Entonces la tenemos lista. Yo le voy a dar un poquito más y se abrimos. Ahora tenemos que añadir los huevos poco a poco, entonces para añadir un huevo poco a poco, al menos yo lo que hago es un huevo primero, aparte. Una de batido con la batidora en marcha, vamos a añadirlo un poquito. Ya lo tenemos mezclado, seguimos montándolo un ratito más para que quede bien esthermoso. Bueno, este es el punto más complicado de la crema de almendras, porque si el huevo está más frío que la mantequilla, al incorporarlo os puede cortar la masa. Es decir, no es que se corte, sino que la mantequilla con el frío del huevo puede volver a su estado original, que es mucho más rígido. Entonces se queda como separada y parece que está cortada la masa, que no vale. No pasa nada, la masa vale, solo que hay que aplicarle calor. ¿De qué forma le vamos a aplicar calor? Pues la más sencilla del mundo es coger un secador de pelo y le vamos a aplicar el aire caliente fuera, al bol. Le pondremos el aire caliente, seguiremos batiendo y volverá a ligarse la crema como la tengo yo ahora. Así que no os arrobia si os pasa, ¿vale? Por eso os he dicho que es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente y muy importante, que no lo he dicho, pero es muy importante que el huevo también lo esté. Cuando la crema ya está así, ya tenemos, ya hemos aplicado calor esta visita, seguimos montándola un poco más hasta que veamos que coge un poquito más de volumen y entonces añadimos el último ingrediente. Bueno, ya la tenemos. Ahora vamos a mezclar la harina de almendras con la harina de trigo. La mezclamos. Mezclamos las dos harinas. La vamos añadiendo a la masa y la mezclamos a velocidad baja. Bueno, ya tenemos nuestra crema de almendras. Veis que es muy fácil, lo único a tener en cuenta es lo que os he comentado de la mantequilla y el huevo. Simplemente controlando ese punto no tendréis ningún problema, ya la tenemos terminada. Fijaos que queda como una mousse, es lo que os he dicho antes. Ahora la reservamos de mientras que se termina de hacer el hojaldre. Como lleva el huevo crudo, la vamos a meter en la nevera de mientras que terminamos el hojaldre y empezamos a montar la tarta. Esta crema no lo he dicho, pero no hace costra. Esta la podéis guardar así, tal cual. Le ponemos algo por encima y listo. Gracias. 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 Gracias.